¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos rato al lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¡Qué mundos tan diferentes! Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y muramos un telequiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las fuerzas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido No hacer que pase Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos Que se dio la vida Que se dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Porque el viento Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro Amén